Hola amigos, estamos acá en Roppongi con Fede, el amigo de Ricardo, el chico que echaron de la casa de Ricardo. Estamos en Roppongi Hills, en... ¿cómo se llamaba el edificio? Ya me olvidé, no me importa. ¿Tóquí así? Pero ahí, por ahí en Tokio. Estamos en un edificio recontra alto, piso 52, un ascensor rápido como la concha del pato. ¿750 metros por minuto? ¡750 metros por minuto! Y ahí está, la torre de Tokio. Estamos acá porque hay un evento recontravirlo y no queríamos perdernoslo. Hoy es el último día de la exhibición de aniversario de Sailor Moon. ¿20 aniversarios es? 20 o 25, no me acuerdo. Qué vergüenza, venimos al evento de Sailor Moon, no sabemos cuántos años cumple Sailor Moon. Sí. A ver qué hay, está lleno de chicas. Pero mal, chicas y chicas y chicas. Se supone que la mayoría del lugar del evento está prohibido sacar fotos. Nosotros filmamos, no estamos sacando fotos, no pasa nada, chicas. Nosotros estamos sacando fotos. No, esta parte está permitida, pero hay sectores que se supone que no lo están. A ver las vitrinas estas, las tiaras. Tiara no, báculos sagrados. Báculos sagrados encima. Dragon Ball, tiara lunar. Es un desabáculo sagrado. Encima es de Virgo e Ignorante, viste. Muy bien. Pero estamos acá. Estamos acá. A ver, hay gente sacándose fotos ahí. A ver si la cámara ve algo porque yo no veo nada. Creo que es para sacarte fotos con las Sailors. Los cartelitos, eh. Ah, acá te imprimen la foto. Acá te imprimen la foto, te la dan en un cuadrito. Ah, mirá. A ver que hay acá, hay vitrina con cositas. Ah, los juegos de cielo, revistas donde se murieron. Lo que pasa es que, que cagada, no. También venimos el último día de la exhibición, o sea, se acumuló un poquito de gente, viste acá. Todos somos boludos y venimos el último día. Es así. Acá sacan la foto que puedes mostrarle a la familia, y acá es la foto que no le podemos mostrar a la familia. Yo voy a mostrar eso a mi vieja y me va a sentirse con su frío. Sí, sí. No importa. Mi hijo es mi curioso. Es curioso. Es un charregate. Vámonos. La única buena es a las mujeres. Los ojos de bueno es la guía. Es un charregate. Es un charregate. Vámonos. Es un charregate. Vámonos. Es un charregate. Juguetes locos. Pelotas de Cepisailor. Fotocopias de diseños, bocetos de los sketches. No sé. Impresionando. Qué buena que están. Son muy buenas. 2000, 2001, 2000. Ya tienen los anillos. Ah, mirá. Son modelos bien. Acá dice Photospot. A ver para sacarse. Ah, ahí está. Está bueno porque de paso, viste, tenés una revista acá. Yo después voy a sacar la cámara antes de cuando nos vayamos que se empieza a hacer un poco más de noche. O empezó a llorarme por eso. Sí. El dato ese del ascensor era Posta o no era brutal. Sí, sí, sí. No está bien. Es el ascensor más rápido del mundo. Esperá, y estos son acetatos de verdad, creo. Sí. O sea, son de los... O sea, las... ¿Cómo se llaman? Las... Los sales. Claro. Que usan en la serie Posta. Sí. O sea, te das cuenta por los colores de cada dibujo. Es... Es... Cada... Cada imagen pertenece a un cuadro que... Salida de la... Perteneció en el... Capítulo, digamos. Sí. Teóricamente esto también, creo. Sí. Pero... Sí, por ser acetato, sí, por ser algo así. Sí, por ser algo así. Sí, por ser algo así. Lo superponen al fondo y... No... No... Esto... Lo perfecto es que vos... Dentro de todo... Acá se puede conseguir acetatos así originales. Sí. Pero cuando son imágenes así tan copadas... Te salen de un huevo. Podés pagar mil dólares por este cuadro. Sí. Es cosa... Un gallopón es del 94. ¿Gallopón para la lengua? Sí. No. 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 Ah... Es un... Esto... Esto capaz que era un gallopón, pero... Al mismo tiempo es como un juego para chicos. Ahí se sienta... Los niños, digamos. Se puede sentar ahí. No sé. Capaz que se mueve algo. Hace ruidos. Sí. Es una máquina de vida. Sí. Fecha de inauguración del evento. El autógrafo, por lo menos... No. No hay mucha gente. No. No hay mucha gente. ¡Mira el lugar! Ah, zarpado. Son... Son cuadros originales de los artworks. O sea, los dibujos originales. No hay nada. Mucha exhibición de cuadros, ché. Itashima. Y me acuerdo que hasta ahora, lo más copado del evento se podía firmar. ¿Se podía sacar fotos? lo que no se puede eran cosas sin sentido toalla de cellar mu, muy buena bolsita de tela esa toalla de mu, esa toalla de mu era 3700 dólares 37 dólares la cantidad de altos guisos no, 54 dólares por esta bolsita de tela de mierda, que hijo de puta 37 dólares por la toalla esta chota esta bolsa de tela, 27 dólares esto cuánto sale, no dice bueno, esto es un anotador, creo un memo, carpetita 54 dólares o sea, de un lado es esto y del otro lado es esto pero o sea, es Gucci aunque sea, ah marca Sailor Moon, ojo, la etiqueta una lista de cosas y está todo agotado el 500 y el 500 está todo agotado mira, ¿dónde es eso? yo creo que es el 2, 2, 2 bueno, a ver, un llaberito el llaberito es etaline el llaberito está bien yo le compraría la toalla si no saliera 37 dólares hijo de puta que carajo es esto? es para el alcohol en fin ay, fue un pongo bueno, yo lo usaba para ese, ¿sabes? sí acá hay también cocería 140 dólares el colgante ese colgante con la bácula lunar 120 dólares muy duro se acabaron las caderas de amor especial shop sí, muy especial la concha de su madre bueno, por lo menos la bolsita es muy linda bolsa creo que lo más linda es la bolsa sí ahí dice salida, cuidado bueno, vamos a leer el nombrado sí, vamos a filmar media hora esto yo mínimo me llevo a blackear mínimo che, en serio, esto es un choreo o sea, no puedo creer que hayamos pagado 180 dólares la entrada y no me lo vas a acordar 180 dólares, viejo vas a acordar me prometieron que iba a estar a ser dormido en tanga bailando sí, no, 180 dólares no, bueno 18 dólares pero igual, 18 dólares es una banda como 5 días, boludo o sea, yo te lo entiendo estás alquilando el último piso del edificio más lindo de Roppongi Hills Roppongi Hills y no es barato pero loco, con toda la gente que trae por lo menos había chicas se supone que hay un café de Sailor Moon pero no, no, no encuentro el café pregunté vamos, vamos a preguntar ¿qué le parecía? ¿sabes algo? porque lo pasan en Tata Cola y salen dos mil chines una gaseosa de... 850 el trabajo wow, mira toda la gente que hay es una locura vamos a tomar la guerra de Roppongi Hills sí, a Roppongi Hills pero acá no garpa sin maceta esto te dispa, solo de maceta son muestras de plástico de las comidas ah, ojo, las mesas tienen cosas de Sailor Moon también ah, sí que están tapizados con cosas de Sailor Moon pero el bar ni siquiera le cambia o sea, es un bar, el bar del lugar no, pero ojo, mirá estos detalles en los vidrios ah, mirá, mirá o sea, se gastaron un poco no se justifica la entrada no, pero no, encima lo más gracioso es que no necesitas haber pagado entrada para entrar al café es verdad pero para subir para subir creo que tenés que haber pagado pasa que hay otras exhibiciones o sea, exhibición de arte que es de ellos pero capaz que puede ser la exhibición de arte y tomarte algo en el café de Sailor Moon ah, a ver, el baño no ah, bueno, estos son los souvenirs comunes de la torre Tokyo City Tokyo City View bueno, creo que se llama así no, sí, Tokyo City View no, boludo, que piola están buenísimos me encanta no, está buenísimo, boludo no, está buenísimo, boludo bueno perdimos esa nuestra es de nuestros hermanos lo que está en tiene es de nuestros hermanos pero el hermano es esa nuestra es de tus el consejo muy bueno, muy bueno no, eso es cierto lo que Awesome aquí �ó el Kokira es otra vez el shop de c eso otra vez el Ö mira boludo te puedes colar re fácil acá esto es la entrada del shop o sea incluso sin querer podes entrar si claro oh es una exhibicion de Ghibli si me voy a entrar empieza el dia que me voy bueno y aca te cobran 2200 hijo de puto no no pero ya se que me puedo colar desde aca boludo que? 3000 yenes esta en pedo boludo cualquiera pero que esta en claro lo que pasa es que este Miyama Koichi seguramente los hace uno por uno a mano pero loco 4000 yenes esta mal de la cabeza flaco estamos mal estamos mal a mi en Japón se esta haciendo mal no 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 esta todo mal es muy decepcionante todo con uno de esos robotitos comemos hace una semana es una locura gente indignados nos vamos de este de este nuevo programa chau gente nos vemos adios adios chao ja chao chao